La cabeza me da mil vueltas El mundo es gigante Pero tu gracia no me suelta Ya perdí la fuerza Pa' subir la cuesta Solo dame una respuesta Solo dame una respuesta Por favor Hoy te necesito Incluso más que ayer Si no vas conmigo Podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Hoy te necesito Incluso más que ayer Y yo me siento adicto a ti Por eso es que no me quiero ir Me la paso todo el día escuchando el CD Con la música de Marco Wee Me acuerdo de ti Y yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición Porque yo estoy consciente que yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición Y camino en bendición Porque Hoy te necesito Incluso más que ayer Ven rescatame señor Que el mundo está lleno de maldad Y de seguirte yo tengo la necesidad Superando cada reto que la vida me da Intentando no caerme Pero si me caigo está pa' levantarme Tu amor se va de gol como Messi Para ti yo siempre estoy flexi Si me la pides hasta dejo el Netflix Pero quiero tenerte aquí Tu amor se va de gol como Messi Para ti yo siempre estoy flexi Si me la pides hasta dejo el Netflix Yo te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Yo te necesito incluso más que ayer Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Oh no Por la de nuevo Yeah Cristian Ponce Samuel Adorno Samuel Adorno El servidor A-Z-Music G-H-Records Gil Hernández la mente creativa G-H-Records A-Z-Music Gracias.